Tiene en verde A ver tío, uno va a ir en el techo Bro, un tiro ¿Dónde está? Bueno, este es nuestro sitio tío Tenemos que caer en tren Hemos ganado otra vez, ¿no? Hemos ganado, ¿no? Sí, sí, sí Hay títulos aquí, pero da igual Pero podemos ir para allá No pasa nada Hemos ganado Sí, sí, hemos ganado Las dos que hemos caído en tren Fueron seguidas No, no fueron seguidas Porque perdimos una que caímos en boño Sí, es que... ¿Por qué te hago caso, Puma? Te caí en boño Dale, a Puma salvó Puma salvó la partida dos veces Soy el hombre Soy ese hombre Soy el médico Soy ese hombre Soy ese hombre ¿Has jugado al Ten Fortress? No Sí, tío Hostia Te recuerdo Yo soy el médico siempre, tío He crackeado uno Iba detrás de un Taz Iba detrás de un Taz Eh, eh, eh Se va a crackear el otro a la vez Acá ¿Cae uno atrás de nosotros? Ah, no, mentira, se va, 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 se va El equipo que quería caer aquí, al que me he cargado yo, el pavo, ya no he dicho, uy, mejor no Y dos pavos aquí eh Yo creo que es el team Son cuatro, son cuatro Malman, ¿cogiste la caja de placa? Eh, si Ah, vale, porque es que te falta una Si, me acabo de dar cuenta Eh, yo voy a coger altura eh Aquí Y me lo voy a caer Yo voy para abajo Eh, dejármelo de arriba Vale, si, yo no las puedo matar Vale, te lo remata aunque sea Cabrón ¿Qué está la marca? Se está andando al frente también Nada, yo le subo a esta pequeña, tío Están arriba eh No se lo sé Y aquí hay gente también en verde A ver, tío Un nuevo iba en el techo Terminado Bro, un tiro Está aquí dentro ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Sabes? No paro Buenas A ver Tírate... Pero hay gente también aquí Aquí Mierda Blackeado Abantido Eh, otro más, otro más, otro más Otro más, otro más En este techo cayó un poco Hay que jugar arriba, justamente arriba Una caja sola Vale, vale, el debe sacar uno Va un coche para la caja ¿Lo has visto Puma? Si Hay un coche que va para la caja Coche, coche atrás, coche atrás Se bajó el del coche Me dispara El que he hecho Tengo cuantos aquí Estoy llegando lo mas rapido que puedo Vale, estoy campeando Quita la marca Marca allá Estoy campeando, no me muevo Estan los dos eh Vale Voy Voy Están subiendo arriba seguro eh He crackeado uno Ahora tío ¿Pero remato o lo puedes tú? No puedo pero está abajo Ahora tío, otro también arriba En el techo arriba del todo En el techo arriba del todo Si, si, me voy, me voy Ellos tienen que entrar Estamos cubriendo ya nosotras ¿Tienes placas tú? Si, caja de placas Vente, me ha tirado aquí abajo Uff, me viene de puta madre Me ha tirado aquí ¿A quién estás pegando? Tienen que entrar Eh, vamos a ser mas listo que ellos Eh, vamos a ser mas listo que ellos Y vamos a pusearle Mira luego hay uno Joder, mala tío Buena Marcarme, marcarme Eh, ahí si Está muerto, está muerto, está muerto Ah, pero yo no llego, no? Si, 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 llega, si, llega, si, llega Si, si, te podemos recuperar de todos modos Si te va a ir ¿Tú aquí? Compro a UAV Lo tiro Vale ¿Cuántos quedan? No, demasiado Vamos, quedan demasiado No, que antes había uno Le veo la pata, eh, le veo la pata No, yo también, le he matado uno Se están ruchando, se están ruchando Vale, vale Tengo un ataque, vale, por si acaso Puma, pídate tu re... ataque ¿Aquí hay un ataque? ¿Por qué? Aquí hay un ataque free Compro a UAV Crackeado uno No, no le doy, tío Me tenéis que cubrir, eh Estoy haciendo de cebo aquí Si, si, si ¿Ha batido uno? Voy a intentar cuchar, bueno Oh, se lo he pegado, se lo he pegado Crackeado No, no Otro ataque aquí, eh Estamos llenos de ataque, bro What the fuck Joder Otra velagazo, tío Otro de la izquierda Eh, enfrente a mí, enfrente a mí, enfrente a mí Enfrente a mí, enfrente a mí Ha batido uno Uh, que buenos chavales Me tiraron a ataque Me tiraron a ataque Ha batido dos Revivelo, revivelo, revivelo Ya, ya, se va, revive Ah, vale, vale El otro está batido ahí Ha batido Está adentro Vale Eh, se cae, se cae, se cae Dale, dale, dale Se dio por vencido, bro Caja de placa Me la llevo Derecha full De derecha full hay uno Míralo Blanco Por el camión Ah, tío No, ya hemos ganado, ¿no? No, no Nada, yo me quedo por aquí Quedaros en esa posis Ellos tienen que entrar primero No sé Pero como ya hemos ganado Voy a intentar hacérmelos a Karp Se están andando entre ellos Ahora Me tiraron un ataque aéreo ahí Porque me sobra Eh, en el camión Camión, camión, camión Camión, camión No, ya no No, ya no No, ya no La estoy dejando, eh A ninguno, estaba parado, entreteniendo, y cuando están saltando en el paracaídas o pegando un bote, les voy. ¡Gracias por ver el video!